Barra lateral, contador. Versión 6.7. En la barra lateral del módulo facturación, encontraremos la herramienta contador. Es la herramienta que nos permitirá sumarizar fácilmente los registros que se encuentran listados en la zona de filtrado del módulo facturación. Podremos analizar los totales en función de una de las monedas dadas de alta en el sistema. Podremos analizar los totales en función de una de las monedas dadas de alta en el sistema. Nos permitirá visualizar los totales con y sin impuestos del listado de facturas. El total correspondiente a impuestos. Y el total correspondiente al saldo pendiente de cobro de cada uno de los comprobantes. Este informe puede exportarse a Estel, Uopen o Fiscal presionando sobre el botón Exportar a. Estel, Uopen o Fiscal presionando sobre el botón Exportar a.